La ausencia del candidato al gobierno regional de Junín, Vladimir Serrón Rojas, al debate organizado por el Colegio de Periodistas Consejo Regional Junín Huancabelica, en coordinación con algunos medios locales, se hizo evidente luego de que llegara el candidato a vicegobernador Fernando Orihuela del Movimiento Regional Perú Libre para ocupar su lugar, lo cual no le fue permitido. Por eso no es un candidato regional a la vicegobernación, no entiendo cuál es el problema de que yo pueda participar en este debate, o a qué le teme la organización, o quiénes están ahí confabulando de que Fernando Orihuela no entre al debate, yo haya estado en Arcije también representando al movimiento político como candidato a la vicegobernación, planteando una propuesta, no ha existido ningún problema. Mientras que el candidato de Lápiz insistía en ingresar a las instalaciones donde se llevaría a cabo el debate, los militantes de Perú Libre hacían de la suya en una gresca que se produjo con los simpatizantes de Sierra y Selva Contigo Junín, ignorando el pacto de política firmado por sus líderes. Ante el lamentable incidente entre los militantes de estas agrupaciones políticas, el decano nacional del Colegio de Periodista del Perú, Max Obregón Rossi, quien participó como moderador, enfatizó lo siguiente. Que si alguien quiere liderar una institución tan importante como el gobierno regional, si alguien quiere liderar a todos los ciudadanos, no sepan por lo menos controlar a sus puestos. Eso sí es un llamado de atención muy fuerte, porque si yo no puedo controlar a mis seguidores, ¿qué podría ocurrir? Lamentable. Pero esto de ninguna manera en España lo concluirá. Pese que sea prohibido. A pesar de que el debate se programó de 6 a 10 de la noche de este último sábado, solo se llevó a cabo en promedio dos horas y media, generando la incomodidad de algunos candidatos. ¿Me están cubriendo aquí? Acá solamente existe una base, solo hasta las 10 de la noche. Usted está haciendo un reclamo. Sí, es cierto. Mire, nosotros tenemos una base, hemos sido invitados por el Colegio de Periodistas del Perú, que existen cinco ejes con los cuales nos han dado y los cuales los cinco se iban a debatir, pero simplemente ahora se está cerrando en el primer eje. Además, el debate se desarrolló en función a cinco temas, los cuales le tocó a cada candidato exponer sus propuestas. Asimismo, cuando se les preguntó a todos los candidatos qué es lo que realizarían durante los 100 primeros días de gestión, la gran mayoría coincidió en fiscalizar e investigar a la actual gestión. Los 100 días de gobierno, la primera acción es revisar notuciosamente el manejo administrativo de la gestión anterior, dar continuidad propiamente de acuerdo a la normatividad que es pertinente a la región Junín. De esta manera, se va calentando la campaña electoral y todos los candidatos a la región Junín van afilando sus mejores armas para ganar estas elecciones regionales y municipales 2018.